Junk Box Bienvenidos al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Buenas noches, guapo. Ah, perdón, ¿es la primera vez que me llamas? Tu voz me suena mucho. ¡Claro que te suena! A ver si esto te refresca la memoria. Niño, que haces tanto tiempo encerrado en el lavabo, te vas a quedar ciego. Ah, ¿mamá? Sí, soy tu madre, pero puedes llamarme madurita ardiente. No, 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 no pienso llamarte así. ¿Por qué me llamas al trabajo, mamá? No te preocupes, pichurri mío, no pasa nada. Solo que, bueno, me gustaría saber cómo revivar la pasión en la tercera edad. No, 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 mamá, no puedo, por favor. Siguiente llamada. No cuelgues a tu madre, que te doy un guantazo que te van a temblar las orejas, ¿eh? Pero, mamá... Ni pera ni pera. Ahora mismo me explicas qué tengo que hacer para poner caliente a tu padre. Pero, Dios mío, no sé, mamá, esto... ¿has probado con lencería sexy? Sí, me compré unas braguitas de cuero con tachuelas, pero me rozaban en el interior de los muslos. Y después también probé ese cacharrito que hacía cosquillas. Pero se le han terminado las pilas justo cuando estaba a punto de llegar al organismo. Lo siento, mamá, tengo que colgarte. ¿Siguiente consulta? ¡Hola, hijo! Te llamo porque tengo un pequeño problemilla. ¿Papá? Pero, papá, ¿qué quieres tú ahora? Hijo mío, creo que me gustan los hombres. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, papá? ¡Cariño! ¡Te estoy esperando! ¡Ven aquí! ¡Oh, dame un besito! ¿Por qué no quieres darme un besito? ¡Estoy frío! ¡Venla, cariño! ¡No, no! ¡Cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!